Agradecido en el principio por tomarse la molestia de llegar a nuestro hospital, recorrer el hospital, interiorizarse las necesidades que tenemos y tomar conocimiento de lo que es la población, una población grande para la cantidad de profesionales que somos y esperanzado en que nos ayuden desde el Ministerio y bueno, agradecer las gestiones que nos dijo la señora Ministra que iba a realizar. Tenemos los equipos de protección personal que envió el Ministerio de Salud que nos puede proteger, digamos, a nosotros como equipo de salud y bueno, cuando, si sucede en algún momento, ojalá que no tengamos muchos casos aquí, esperar la ayuda del Ministerio que hasta ahora nos está asistiendo. He tenido el agrado de recorrer el hospital en compañía del staff y del equipo médico, del gerente, de la doctora de epidemiología y el resto del equipo. La verdad, nos vamos con una impresión muy grata, un hospital que está preparado con los protocolos para COVID, tanto en lo que es indumentaria como también en los protocolos de asistencia y hemos encontrado un hospital realmente en muy buenas condiciones, con un equipo de trabajo comprometido, atento a que no solo es el COVID la patología que se atiende, sino hay que seguir atendiendo todas las patologías habituales de la zona, sobre todo las patologías endémicas que en esta época afectan mucho al lugar, como es el dengue, que la gente ya conoce. Así que desde el Ministerio y desde el Gobierno a cargo del doctor Gustavo Sáenz, que tengan la certeza que vamos a trabajar en equipo y vamos a apuntalar a todos los requerimientos que se hayan planteado respecto del equipo. Está haciendo un relevamiento de obras públicas de la Nación a los fines de hacer la construcción de un módulo sanitario de sanidad de frontera que va a tener unas características particulares, así que estuvimos mirando un poco el terreno donde eventualmente podría edificarse.